Hoy vamos a preparar una salsita bien picosa, bien rica con jitomatitos y chiles de mi jardín. Y pues yo tengo ya aquí, los puse en una cazuela, ahorita le voy a agregar un poquitito de aceite nada más. Primero puse los chiles porque los lavé y estoy esperando a que se sequen, pero les voy a poner un poquitito de aceite. Los chiles ya se empiezan a dorar un poquito. Voy a agregar mis tomatitos. De igual manera los voy a dejar hasta que se empiecen a hacer como doraditos. Hay que darles vuelta y vuelta de vez en cuando. Y una vez que ya estén así casi todos doraditos de todos lados, vamos a llevarlos a la licuadora. Le agregamos un poquito de sal. Esto va a ser al gusto. Un poquito de ajo. Un pedacito de cebolla. Y vamos a licuar. Y ahora sí vamos a servirla en un trastecito. Está, yo la dejé un poquitito que no esté tan tan remolida para que tenga así como unos pedacitos de jitomate. Y pedacitos de chile. Mira, así ya cuando te la sirves pues está súper rica. Y pues bueno, tú la puedes acompañar con todo. En realidad esta salsa va con todo. Aquí solamente prueba la de sal y listo. Pónsela a todo lo que tú prefieras. Bendiciones. Bye, bye.